Hola que tal gente de la Youtube, yo soy Movibi y esto es para Acceso Estudio y te invito a que veas conmigo el show al que fuimos invitados, Rayatea 2013, disfrútalo conmigo Hola que tal mi gente de Youtube, bien pues ya estamos cubriendo un espacio más y hoy nos tocó aquí en el Distrito Federal y pues estamos cubriendo el evento que es de Danza Polinesia y pues espero que lo disfruten si puedes hacer un enfoque así para allá para que veas todo tipo de gente que nos acompaña de los diferentes lugares de la república Va a ser un evento que se va a poner bastante bueno, espero que lo sigan de cerca y pues nosotros regresamos Este evento ha sido uno de los más padres que hemos vivido en Acceso Estudio ya que nos muestran la fantástica cultura polinesia Tanto en música como en baile, vivimos talentos increíbles El evento consta de tres partes El concurso de solistas El concurso de parejas Y el concurso grupal Asistieron varias academias, pero mencionaremos algo muy importante Aquí en Villagrán existen talentos increíbles en pequeñitas que participaron dejando el nombre de Villagrán bien marcado en el Teatro de la Ciudadela Trayendo consigo primeros y segundos lugares Y en primer lugar, Julieta Mesa Un factor importante es el apoyo de las familias de las y los participantes Que con toda esa euforia, contagiaron de energía cada rincón del teatro Agradecemos a todas las personas de la Ciudadela por su calidez y hospitalidad Un evento que sin duda queremos volver a vivir Bien amigos, pues ya estamos de regreso Recuerden que nos pueden seguir por medio del Twitter Es arroba Exceso Estudio Y también nos pueden dar la marca de la página de Facebook Y pues bueno, espero que te hayas invertido Recuerden que vamos a tener próximamente grandes sorpresas y mucha diversión aquí en el canal de Exceso Estudio Yo se encuentro mis ganas, me despido, hasta la próxima Bye Vaya, fue fantástico, espero que a ti te hayan gustado tanto como a mí Esto es uno de los tantos proyectos y reseñas que vamos a estar subiendo al canal Puedes seguirnos a través de Twitter Y a través de nuestro Facebook Y bueno, esto fue todo Yo soy Movivi y hasta la próxima Bye